hola buen día bienvenidas espero que se encuentren muy bien que si están un poco un poco flojitas como yo me encontraba el día de hoy al mirar este vídeo se puedan motivar también a ponerse a limpiar su casita ya saben que la mugre se va acumulando hoy voy a hacer sopes espero que se puedan quedar hasta el final para enseñarles cómo los preparo y se les puede antojar y también se los puedan hacer también voy a hacer una limpieza profunda en mi alacena ya que hace mucho tiempo que no la limpiaba no es que no se limpiaba sino que no la limpiaba yo era una tarea que yo le dejaba a mi hijo para que él me ayudara y este y ahora me va a tocar hacerla a mí y estaba trapeando y decidí mover la hielera también quería mover la estufa pero no me animé porque estaba cocinando y la hielera pues la muevo de vez en cuando para quitar la suciedad que se va acumulando ya saben debajo de la hielera no sé si ya saben o ya les he dicho que yo lucho contra las cucarachas porque no más no las puedo acabar no las puedo eliminar trato y trato he tratado diferentes cosas pero no logro acabarlas y una forma de que prevenir de que se vayan haciendo más y más es hasta estar haciendo limpieza donde ellas pueden esconderse donde ellas pueden hacer sus nidos y entonces trato de mover seguido la hielera y la estufa y todo lo demás donde se pueda este esconder pero si estoy tratando mucho contra eso me da pena pero pero es una realidad que que vivo yo apenas estoy haciendo algo que me está funcionando más adelante se los voy a recomendar es algo que de verdad es lo que más me ha funcionado y también algo que me recomendaron es que lo que yo hacía que probaba algo y como yo miraba que no se morían o que no las acababa ella no lo seguía pero me dijeron tienes que seguir y seguir y seguir hasta que ya acabes con todas entonces ahora estoy persistiendo persistiendo más adelante les voy a hacer un vídeo de cómo es que yo las voy acabando y pues miren les decía aquí está mi alacena y mi guardadero de cosas a veces este pues no más cuando andamos con prisas o algo y como está cerrado fácil se hace no más poner las cosas y ponerlas y ponerlas y este y miren como lo tengo de desordenado pero antes de comenzar a limpiarlo puse a cocer las pechugas y les dije que ya estaba cocinando los frijoles y para hacer sopes más adelantito porque mi hijo me dijo mami quiero comer sopes y pues le quise conceder ese deseo y pues de allí comencé a sacar todo lo de la cena quisiera bastante y también ya no regrese todo porque muchas cosas ya estaban vencidas y pues acomodadito todo ya es menos no soy buena ordenando si lo dejé muy limpio hasta me puse creativa bien aquí ya tenía la cena hasta aquí voy a comprarlo . iba haciéndole unas este poniéndole un papel tapiz a las repisas que me gustó mucho como quedó no a todas porque no me alcanzó para toda lo que tenía pues no más quise poner ese que andaba por ahí rodando por todas por todas partes bueno no por todas partes en mi closet según yo ahí lo tenía guardado y ya andaba hasta maltratadito pero me sirvió aquí me quedó bien porque aquí en una parte de esta la cena se me estaba quitando la aquí miren ahí donde pueden mirar se estaba despegando la pintura eso es porque en ese lado pongo cosas como la miel o el aceite o si la miel de abeja que a veces este no se limpia bien debajo no se tiene cuidado y se pone ahí se va pegando y luego cuando se vuelve a agarrar este pues despegó todo y miren todo eso es lo que estaba ahí guardado y acomodarlo después de limpiar todo y recoger todo pues acomodar todo eso para atrás pues como les decía si estaban flojitas espero que al mirar este vídeo se puedan motivar también ustedes a limpiar y aquí estoy sacando cosas que se nos habían olvidado como unos juguetes esta loncherita que una amiga muy preciada para mí me la regaló la recuerdo con mucho cariño y aunque ya no la uso la tengo guardado porque me la regaló ella este ya se movió para otro estado y cuando ella se fue me la dejó y por eso la guardo ahí y miren este pues así se encontraba de sucio de bien sucio les digo que mi hijo era el que se encargaba de limpiarme la la cena este pero ya hacía tiempo que no le dábamos una buena limpiada bueno yo una buena limpiada ya saben que los muchachos no es lo mismo como nosotras y esta guitarra también que estaba ahí guardada aunque y mi hijo ya no la usa no me quiero deshacer de ella porque es fue una de las primeras guitarras que él tuvo y este les digo que ya no la usa él tiene otras mejores que esa pero este esa pues el mi esposo la tiene ahí guardada esa fue la primera guitarra que este utilizó mi hijo porque él toca la guitarra déjenme decirles que él es músico en nuestra iglesia y él es el que se encarga de tocar la guitarra mi otro hijo se encarga de tocar el piano y miren me encontré con esos adornos también que nomás no me quiero deshacer de ellos no los utilizo porque los compré y no los utilicé porque según yo quise pintar la cosita que va adentro de ahí ahí lleva una cosita que según yo la quise pintar la pinté con aerosol y no no sirvió eche a perder eso y no los quiero tirar porque digo lo voy a hacer lo voy a hacer algo algo que me llegue a ocurrir voy a hacerlo pero hasta la vez están ahí lo compré como hace dos años y todavía los tengo ahí guardados y así es como se van acumulando las cosas porque pues les agarra uno cariño como los acumuladores y luego ya se va llenando uno de cosas pero traté de tirarlos pero no pude ahí todavía los tengo y pues miren aquí con el papel tapiz que les digo que estaba ya esté maltratado porque andaba rodando por todas partes pero me sirvió miren y aunque después de eso pienso que mi esposo lo pedirle pues a mi esposo que lo pinte de vuelta pero con el papel tapiz aunque esté pintado va a ser mejor así ya no se va a despegar la pintura y ese papel tapiz es es más bueno pues es me costó carito porque si se pueden dar cuenta es el mismo que tengo en la pared de mi sala y me sobraron esos pedacitos que yo los anduve acomodando ahí a como pude pero me yo para mí ver me sentí contenta porque lo mire más bonito y miren este fue el resultado como les digo pues voy luchando para acabar con las cucarachas que no más no logro acabar con ellas y esa es una forma que si nosotros dejamos las áreas que están como escondidas ellas se van volviendo a multiplicar ahí y este y por eso se tiene que estar haciendo esa limpieza seguidamente para no darles lugar a que hagan casa pues allí como les había dicho no soy buena ordenando pero ya está limpio eso es lo que más este más importa me deshice de muchas cosas que ya estaban vencidas que como les digo mi hijo era el que me acomodaba las cosas habían unas latas que ya estaban vencidas porque estaban acomodadas en la parte de atrás y entonces yo me deshice de muchas cosas que ya no servían hasta ahorita pues así es como me va quedando en ese de abajo tengo arroz mucho arroz porque compro un bulto grande de arroz se supone que deba de tener también uno grande de frijoles por si acaso ustedes ya saben no sabemos lo que llega a pasar este pero se me terminó ya tengo ahí en un bote pero necesito uno nuevo tener uno entero y pues me sigo por acá que así es como me va quedando ya solamente recoger ahí para ponerme a cocinar porque para cocinar los sopes debe estar la área despejada porque ocupo mucho espacio para eso y tomándome las aguas que veo que están ya para terminarse yo me tomo todas las aguas de la familia de mis hijos de mi esposo de los que de no importa de quién las haya dejado pues yo me las tomo pues tienen que ser de la familia obviamente y pues miren así me quedo ya lista para ponerme a desmenuzar el pollo a guisar los frijoles para comenzar a hacer los sopes lo bueno que tenía salsita muy rica muy deliciosa que ya les he enseñado cómo la hago y pues ya me ahorré ese tiempo y pues miren ya más bonito verdad que sí y aquí mi matías ya saben ustedes que anda siempre ahí como chicle detrás de mí le digo es mi chicle mi compañero hacía mucho que no casi nada sopes porque lo que no me gusta es que me quema mucho los dedos cuando tengo que hacerle el arañar la tortilla pero a mi hijo les dije que mi hijo quería y pues éste le concedí le quise conceder ese deseo de hacerle los sopes lo hago con el pollo solamente hervido antes yo guisaba el pollo como con con cebolla y tomate y todo eso pero un día nomás lo hice cocido y les gustó igual entonces digo para que voy a esmerar tanto si ellos de todo modo les gusta solamente el pollito cocido nada más si tiene sabor porque le pongo cebolla y aquí ya tengo listo eso las comienzo a dorar y a preparar porque ya me estaban esperando urgente que ya terminara y pues eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y antojado y también se lo puedan preparar nos estaremos mirando en un próximo vídeo recuerden si les gusta me regalan un like nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todas